¿Qué les gustará? Una cartera, unos zapatos, unos anillos, un collar, un perfume. Ah, qué difícil. Siempre lo mismo. 24 y 17 a las 7 de la tarde comprando cosas. A ver, mamá, papá, abuelo, abuela, Pablo, Roberto, Ceci, Emilia y el recién nacido. 10, perfecto. ¿A todos les gustaron los chocolates o no? Tengo todo listo. Me encanta este mes porque puedo comprar muchas cosas. Algunas económicas, otras no tanto, pero todas son hermosas. Tengo tres bosteques para cada uno. ¿Será que con eso me alcanzará? ¿O tendré que comprarme 10 y caramelos? Sí, eso haré. Seguiré comprando. Me siento tan sola. No sé por qué, pero cada vez que llega la Navidad me siento tan deprimente. Entonces serán las luces, los regalos, pero definitivamente no me gusta para nada la Navidad. Odio la Navidad. Niquiera me gusta. Gente cantando, riéndose, estúpidamente, vistiendo. O sea, odio la Navidad. Para mí, la Navidad es pasar tiempo en familia. Estar con las personas que amamos, así está compuesto por dos personas. Para mí, la Navidad es alegría, gozo, canto, bailes y rusa. Es la felicidad más pura y verdad. La Navidad significa unión, cercanía y conexión con tus seres queridos. La Navidad es integración. La Navidad es dejar de pensar en tu mismo, dejar de pensar en el otro. Es dejar a un lado el egoímo y el egoímo. Para mí, la Navidad es amor, cariño, demostrar ese sentimiento a las personas que más queremos. Recatemos el verdadero significado de la Navidad.